No la puedo creer. Laura Bozzo, siempre la misma historia. Confiando en quien no debes confiar. Dándole tu cariño a quien no lo merece. Ese eres tú, Laura Bozzo. Por eso mejor volvete a meter a tu cueva y deja solamente a Laura en América afuera. Puta, pero siempre me pasa. Siempre me pasa. No, no es calma. Es que ya estoy vieja para ser tan estúpida. No sé. Yo te lo dije bajo advertencia y no hay engaño. Me ha usado de la peor manera. Guau. No, ya. Hasta que llegamos. No, ya larga. Pero eso. Gracias.